¿Qué es la Comisión de Vecinos? Visitamos al Intendente y su equipo, tuvimos una muy buena reunión de trabajo, coordinando los distintos proyectos y obras que tenemos, tanto aquí en la ciudad de Paysandú, propiamente dicha, así como en el departamento. Fuimos a Guichón, invitados por una comisión de vecinos, gente que participa comprometida y preocupada por los temas medioambientales. Creo que tuvimos un buen intercambio de opiniones, de información con los vecinos en Guichón. Y bueno, aquí en Paysandú, trabajando para continuar universalizando los servicios de agua potable y de saneamiento, tenemos desafíos por delante, conversamos con todo el equipo de la Intendencia y el Intendente de continuar con nuestro plan de obras de saneamiento. O sea, venimos hoy aquí al Chaplin justamente, porque vamos a licitar en conjunto con la Intendencia las obras de saneamiento aquí del Chaplin, donde, bueno, o se hace el proyecto, la obra, la Intendencia nos ayuda y termina los pavimentos. O sea que vamos a seguir trabajando coordinados interinstitucionalmente, recursos del Gobierno Nacional, recursos del Gobierno Departamental, para optimizar justamente los dineros públicos que tenemos y para continuar invirtiendo en la mejor calidad de vida de la población, hoy aquí con los sanduceros, en la heroica, pero nuestra responsabilidad, como ustedes saben, es en todo el país, ¿no? De agua potable a todos los uruguayos en todo el territorio nacional y el saneamiento en el interior del país. Tenemos algunos anuncios para hacer con el Intendente, que lo que le podemos decir es que retomamos en agenda el saneamiento en Quebracho. Esto era prácticamente hace 10 años, había firmado un convenio OSE con la Intendencia, que lo que hicimos fue revisarlo, vamos a actualizar el proyecto, las condiciones. Bueno, el Intendente ahora va a explicar un poquito cómo es esa situación, pero son obras importantes que, bueno, vamos a ver si podemos, en lo que nos queda de esta administración, comenzar con todo el proceso, digamos, ¿no? De terminar y ajustar el proyecto, toda la parte del proceso solicitatorio para la obra y hay que hacer una planta también. Tenemos un proyecto que estaba anterior, que creo que modificándolo, ahí vamos a ganar algunos tiempos. Y bueno, el objetivo es eso, ¿no? Venir, coordinar, ver los planos, mejorar y optimizar el funcionamiento de las instituciones, de nuestros equipos, lo que hace a la tarea cotidiana y a los proyectos que tenemos por delante. Yo quiero decir que la reunión con el Presidente de OSE y la Vicepresidenta de OSE ayer y parte del equipo del organismo y también de la Intendencia, arrojó a mi juicio 6 buenos resultados. En primer lugar, el anuncio bien concreto del comienzo de la construcción del saneamiento del barrio Chaplin, una demanda histórica, ¿no? De muchos años, que no da la vuelta acá en la actividad, sabe que los vecinos venían demandando este tema hace muchos años. El Presidente nos confirma que están todos los procesos hechos, administrativos, para comenzar la obra ya en el primer semestre del año que viene. Una obra que va a llevar más o menos un año, por eso estamos en este lugar, porque después hay que avisar a los vecinos. La obra siempre son cosas buenas porque el resultado, pero en el medio siempre hay algunos problemas que hay que solucionar con los vecinos. Y por eso ahora, con la comisión, una reunión breve para informarle que en el primer semestre del 2019 arranca esta obra. El segundo punto, lo que ya dijo el Presidente, la confirmación una vez más de la construcción de la planta de tratamiento de fluente a partir del segundo semestre del 2019, una inversión de 20 millones de dólares en un plazo de dos años, que por supuesto hay que ajustar algunos asuntos. La Intendencia ahí va a ayudar básicamente con la intervención con algunos organismos para obtener cuanto antes las habilitaciones y demás para no dilatar los tiempos. Pero bueno, eso queda firme, ¿no? Lo tercero, la posibilidad en Guichón de hacer un convenio entre la Intendencia y OSE y extender el redesañamiento en dos barrios, Barrio Ginego y Barrio Vertiga, que beneficiaría a unas 70 familias, siempre y cuando los vecinos firmen el compromiso de después conectarse. Porque obra, para que la gente no se conecte, no se hace. Tres puntos. El cuarto, que me parece tremendamente relevante, la posibilidad de reformular el convenio firmado hace más de 10 años entregóse la Intendencia para la construcción del redesañamiento en Quebracho. Esto estaba dormido totalmente. Pero claro, cuando la Intendencia asumió, tenía una deuda con la OSE de unos 89 millones de pesos. La Intendencia pagó esa deuda a la OSE. Es mucha plata, ¿no, Presidente? Es mucha plata. Entonces eso nos hizo reconversar los términos de este acuerdo. Y bueno, entonces cada uno asume compromisos determinados, podemos reformular esa propuesta y ponerla a andar en su ejecución en este periodo de gobierno. Es una obra importante en recursos económicos, pero está la definición tomada. Me parece este hecho relevante. De hecho, creo que en estos días vamos a ir a Quebracho a hablar con el Consejo. Que esto lo resolvimos ayer en la tardecita. En quinto lugar, la posibilidad de extensión de redesañamiento en varios lugares de Paisandú. Después, cualquier cosa, el director de obra puede especificar bien, porque son varios, a veces hay algunas calles que quedan, algunas cuadras aisladas, que básicamente es conectarlo siempre con el compromiso de que la gente después se conecte. Y ahí hay varios para integrar ese convenio que tenemos que firmar y ejecutar en el corredor de este segundo semestre del 18. Y el sexto punto, también a mí me parece muy relevante, que es que le planteamos a OCE que nos acompañe en el aceleramiento lo más posible de todos los trámites que tenemos respecto a la construcción de viviendas en el periodo de la expailana. Hay una parte que necesita la viabilidad de la red de agua potable, de saneamiento, y nosotros queremos terminar eso para fraccionarlo y entregarse a las cooperativas para que construyan directamente o vayan a los sorteos del Ministerio de Vivienda. Y precisamos hacerlo eso rápidamente, porque la gente, por supuesto, tan yo, nosotros tenemos la tierra. Entonces vamos a hacerlo rápido. Pasando a raza, yo creo que fue una extraordinaria reunión que nos marca un plan de trabajo, una agenda de trabajo de remate en este tiempo que le queda al Gobierno Nacional, y que si logramos concretarla en su enorme mayoría, va a haber mucha gente beneficiada, que me parece que va a ser una muy buena noticia para el Departamento de Paisando.